Hola, soy Nacho Méndez y quiero hablarles de nuestras canciones y sus autores, una conferencia musicalizada. ¿De qué se trata esta conferencia? Pues de ir recordando, junto con el público, fragmentos de viejas canciones mexicanas escritas entre 1920 y 1967. La conferencia dura una hora y cuarto. Durante ese tiempo recordamos y cantamos fragmentos de 45 canciones mexicanas. Adiós mi chaparrita, canción mixteca, a la orilla de un palmar, por un amor, presentimiento, ella, nunca, donde estás corazón, negra consentida, un viejo amor, el ropero, cuando vuelva a tu lado, nocturnal, cuando ya no me quieras, vereda tropical, frenesí, hay que saber perder, solamente una vez, bésame mucho, hoja seca, viajera, sin ti, contigo, sin un amor, usted, dos arbolitos, rancho alegre, pobre corazón, un madrigal, hace un año, la verdolaga, la interesada, cucurrucucú paloma, fallaste corazón, cocula, échame a mí la culpa, serenata huasteca, la barca, llegaste tarde, la puerta, mucho corazón, no me platiques, la mentira, yo sin ti, y esta tarde vi llover. Además, introduzco a un personaje virtual, que se llama NachoMéndez.com, y establezco con él un diálogo en el escenario. Antes de cada fragmento, este personaje platica conmigo, y nos dice cuál es la próxima canción y quién es el autor. Luego, canto el fragmento respectivo, acompañado por todo el público. Y al terminar cada fragmento, pregunto, a ver, ¿de quién es esta canción que acabamos de cantar? Y el público recuerda quién es el autor. De modo que resulta incluso didáctico. Y bueno, pues de eso se trata la conferencia. Para mayores informes, mi correo es nachoméndez arroba gmail punto com.